¡Woo! ¡Hello, hello! Soy Padre Adam, aquí desde Mount Charleston. Estamos en la cuaresma. Cuaresma viene de 40. Estamos nosotros celebrando eso que Cristo... ¡Ay! Déjenme agarrar algo de respiro, porque estoy corriendo re mucho. Ya terminé todo mi agua. Voy a agarrar agua de la nieve. ¡Estamos en la cuaresma! 40 días de estar en el desierto con Cristo. Y la cuaresma comienza con la ceniza. ¿Por qué con la ceniza? Bueno, porque Cristo le puso lodo para abrirle los ojos al hombre ciego. ¿Se acuerdan que agarró lodo y se lo puso en sus ojos? Es el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Si quieren leer el hombre ciego, que Cristo le devuelve su vista, le sana la ceguera. Cada uno de nosotros es un ciego que ocupa que venga Cristo a sanarnos la ceguera. ¿Por qué la ceniza? Bueno, no solamente la ceniza que nos pone el sacerdote el miércoles de ceniza, sino la mezcla con un poquito de agua bendita. Se hace un lodito y nos lo ponen en la frente en señal de que deberíamos de tener esa ceniza, ese lodo puesto en los ojos para curarnos, sanarnos la ceguera. De ver que la vida es bonita. Miren ustedes, por eso hay que salir para afuera y ver la naturaleza. Bien que pudiese yo ir a los casinos y ver lo falso, lo fingido, pero estoy acá. Miren aquí alrededor las montañas, lo bello que es, la nieve, el sol. La vida es bella y hay que vivirla. A eso nos llama Cristo durante la cuaresma a sanarnos la ceguera para ver con sus ojos, para ver con los ojos de Cristo que la vida es bella. Cuando ves con los ojos de Cristo, ya dejas tú de quejarse. Ya dejas de quejarse. ¿Cuántos de ustedes viven quejándose? Mi vida, mi vida, mi pobre vida. Por eso ocupas que Dios te sane esa ceguera, que te quise esos ojos mundanos para tener ojos divinos, para que veas diferente, ¿no? A eso los invito yo. Oren ustedes conmigo durante esta cuaresma. Señor, ayúdame a tener tus ojos. Ya no quiero vivir yo, como dice la Biblia. El cristiano no es el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y si es Cristo quien vive en mí, eso quiere decir que todo lo puedo, dice la Biblia, con aquel que me fortalece. Si ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, entonces sí puedo yo vivir esta vida. Cuando entré yo en una casa en Oaxaca, no tenían piso, no tenían electricidad, no tenían baño en esa casa. La señora nos hizo tortillas para comer con algo de chile y frijoles adentro de la tortilla. Lo comimos y después ella se viene conmigo, me agarra y me dice, Padre Adam, yo solamente te quiero pedir un solo favor. Pida por favor por todos los pobres en el mundo, porque nosotros, gracias a Dios, no somos pobres. Somos tan ricos, dijo ella. Mira todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos techo, tenemos comida. Ninguno de mis hijos se me ha muerto yendo al norte. Somos tan bendecidos, Padre, gracias a Dios, que somos tan bendecidos. Pida por todos los pobres, porque ella era una persona convertida. Convertida, la cuaresma la comenzamos con estas palabras. Cuando el sacerdote te tisna a ti, ¿qué dice? Conviértate y crea en el evangelio. La palabra conversión en griego es metanoia, cambiar mi mente. Meta es arriba. Nus, noia, significa la mente. Ver con mi mente de arriba, que mi vida es bonita. Ella era una persona convertida. Veía con los ojos de Cristo. Miraba para arriba. No miraba para abajo. Veía lo que tenía. Tú ves lo que no tienes. Tú dices, oh, yo quiero una casa. Mientras que tienes un apartamento. Quiero otra salud. No quiero esta salud que tengo. Mientras que sigues moviendo las patas. En vez de darle gracias a Dios porque tienes salud. Porque tienes tu mente todavía. No eres desquiciado. No tienes Alzheimer's. Bueno, algunos tienen Alzheimer's espiritual. Se les olvida de la mano verdadera que les da de comer. Que los alimenta. Es la mano de Dios que nos da de comer. Hay que siempre acordarse de esa mano y pedirle a Dios que nos convierte. Que veamos, veamos y miramos nosotros y vivamos en la mente de arriba. La metanoia. Una persona convertida vive en su mente de arriba. Una persona que no está convertida, que de eso se trata la cuaresma, vive en la paranoia. Paranoia es una palabra griega que significa mi mente de abajo. Para en griego es abajo. Y paranoia que significa miedo, no? Temor. Por eso en la Biblia saben ustedes cuántas veces dice la frase Dios no tengas miedo. ¿Cuántas veces aparece esa frase en la Biblia no tengas miedo? ¡Trescientas sesenta y seis veces! ¿Y por qué trescientas sesenta y seis? Porque hay años como dos mil veinte cuando pegó el COVID, cuando pegó la pandemia, donde había trescientas sesenta y seis días. El dos mil veinte, el año tan temoroso, lleno de tanto miedo, de tanta paranoia, era el año que tenía trescientos sesenta y seis días. ¿Ustedes creen que Dios nos tiene un mensaje? ¡No temas! ¡No temas! ¡No tengas miedo! ¡Dice Dios! ¡Yo estoy en tu vida! ¡Todo va a estar bien! ¡No estás solo! No caminas solo. En esta vida tú nunca caminas solo. Todo aquel que piense que la vida es cruel, tiene que saber que no es así, que la vida es pura hermosura. ¡Hay que vivirla! Todo aquel que piense que está solo, que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. No, Dios está contigo, siempre. Y yo sé que Dios está contigo porque yo estoy contigo. Padre Ádame está contigo. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, siempre. Te bendigo y no quiero que vivas en la paranoia. En el mundo bíblico, lo de abajo, lo de abajo, es el mundo del demonio. Por eso Cristo rescata a las personas del infierno. En el credo apostólico que rezamos nosotros, creo en un solo Dios. Y en Cristo que se bajó hasta los infiernos, se baja Dios. Para rescatarnos del infierno. Cristo después de su resurrección va al infierno por la gente que vive en el infierno. El infierno es la ausencia de Dios. Cuando tienes a Dios en tu vida, tienes amor, tienes esperanza, tienes eso que te dice que todo va a estar bien. Dios está en mi vida. ¿Cuántos viven su vida diciendo, oh, mis problemas? En la vida no hay problemas, solo hay situaciones. Ay, mi salud, mi pata que me duele, mi panza que me duele, mis viles, esto. En vez de vivir la vida diciendo, está Dios en mi vida. Y si Dios está en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Levantar mis ojos a los montes y mirar de dónde me vendrá el auxilio. Yo estoy mirando a los montes, como dice el Salmo. Mirar el cielo y decir de dónde me vendrá el auxilio. Mi auxilio.